¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución modivariana! ¡Que viva Marina! ¡Aquí está la música añadera! ¡Con amor continuamos la batalla! ¡Bienvenido Nicolás Maduro a Marina! ¡10 millones de votos! ¡Son 10! 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 ¡Son 10 su hermano y con su madre, vivían bajo el desamparo, claro que faltaba el viejo, las cosas habían cambiado, vivían bajo su pobreza, pero siempre como honrado, pero en la muerte de Cristo, no debe faltar el diablo, el prefecto del pueblito, mujeriego enamorado, embarazó la muchacha, de aquel hogar endotado, en fuente Cristo y de nervios, cayó la madre llorando, con lágrimas de dolor, se ve lo que había pasado, y le dijo a la muchacha, voy a contarle a su hermano, es el hombre de la casa, le da que hacerse reclamos, porque tu padre fue un hombre, que se nunca fue venado, se valen de locación, porque el hijo está mediano, cuando llegó de la calle, madre e hijo se encerraron, y le contó lo ocurrido.